Música No, yo no estoy en condiciones de hacer ese aporte No colabora correctamente, tiene 24 horas a partir del momento No la queremos ver más aquí en el municipio a partir del momento, ¿correcto? Estos son algunos de los mensajes con los que se está extorsionando a la comunidad de Ituango Las autoridades recomiendan denunciar El llamado es de que no les consignen ni un solo peso Porque son personas inescrupulosas que andan intimidando a la gente Varias personas han pagado por temor al daño que les puedan ocasionar a sus familias Me decían que eran 3 millones de pesos Para que yo me movilizara más tranquilamente por el municipio Para que realizara mi trabajo Organismos de inteligencia adelantan el rastreo de las llamadas Para dar con el paradero de los delincuentes En realidad conocemos que son extorsiones que se han venido presentando desde las cárceles Actualmente se realizan campañas en los medios locales Con el fin de invitar a la comunidad a denunciar Desde Ituango informó Wilson Cartagena para Teleantioquia Noticias